Basta de las cosas que están pasando, y ahorita en estos momentos encontramos a otra chica de 17 años, hace unos cuartos de hora. ¿En qué condiciones encontrar? Justo, ahorita no puedo dar más condiciones, me enviaron una foto, se encuentra hasta la amarrada, acostada pensaban que era muerta. Pues es una chica de Patután mismo, que posiblemente se pudo actuar, no sé si los malhechores estaban esperando que toda la comunidad venga a la marcha y hacer este acto atroz, nuevamente en Patután. Como digo, creo que ahorita sí debemos coordinarnos más, con más fuerza, porque no debemos dejar que pase esto. Vuelvo y repito, se fue en San Marcos Chicos, en Patután, ya pasó la otra semana y ahora casi pasa nuevamente. Entonces realmente tenemos que desmantelar ese grupo de antisociales, psicópatas podríamos hablar, porque ¿qué personas pueden hacer y actuar de esa manera frente a nuestras jóvenes estudiantes de aquí, de la provincia de Cotopaxi? ¿A qué hora y en qué sector fue lo que le encontraron a la chica? En Patután, justo atrás del centro de salud de Patután. ¿A qué hora fue? Hace cuarto de hora atrás. ¿Y coordinaron ya con la policía? Ya está con la policía, tengo otra gente por allá igual coordinando esa situación. ¿A dónde le llevaron a la chica? Ahorita están coordinando con la policía para trasladarle hasta justo hacer el chequeo médico, debe ser al centro de salud, o hasta el hospital de aquí de La Tacunga. ¿Cercano al lugar donde fue hallada la otra chica también? No, más lejos. La otra chica fue hallada pasando la E35. A esta chica en cambio antes de la E35. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo le encuentran a la chica? Al rato que toda la gente estábamos empezando a salir, creo que escuchan gritos y todo eso, salen, empiezan a bajar la gente silbando y solo le encuentran a la chica, no avanzan a agarrar a los malhechores. ¿La chica gritó? La chica estaba gritando y justo le encuentran amarrada y todo, que ya parecía hasta sin signos vitales, pero le avanzan a hacerle reaccionar. En estos preciosos momentos, hace cuarto de hora. ¿Estaba en un terreno? En un terreno baldío igual. ¿Amarrada a qué? Atada a los brazos y los pies. Los brazos más que todos. En el 911 nos hemos dado auxilio, estamos todavía verificando, no sabemos de qué se trata, las que ya están llegando al lugar. Estamos en este momento ya tomando el procedimiento, se encuentra con signos vitales normales, de lo que tenemos conocimiento por las unidades. Está con la ambulancia, le están trasladando a los conceptos de salud y estamos verificando, todavía no podemos dar mayores detalles, estamos todavía en el procedimiento. ¿Se incrementará los patrullajes por esa zona, coronel? Sí, por supuesto, estamos, es más, ya hemos incrementado los patrullajes, tenemos motos, tenemos patrulleros, tenemos ya trabajando un nuevo policía de Polco. Estamos realizando ya intervenciones en el culto, lo vamos a seguir realizando operativos en las vías, tanto fijos y móviles, para mejorar la percepción de seguridad y obviamente no tener algún resultado.